Hay que bajón, que agarrón, que en el baño todo campón Bácalo a los chiles de la esquina, bácalo a los chiles de la esquina Bácalo a los chiles de la esquina, bácalo a los chiles de la esquina Y vamos con la palma, la palma, vamos con la palma, la palma No me manes y me, para yo sobre la tierra Bácalo a los chiles de la esquina, bácalo a los chiles de la esquina Bácalo a los chiles de la esquina, bácalo a los chiles de la esquina Bácalo a los chiles de la esquina, bácalo a los chiles de la esquina Bácalo a los chiles de la esquina, bácalo a los chiles de la esquina Bácalo a los chiles de la esquina, bácalo a los chiles de la esquina Bácalo a los chiles de la esquina, bácalo a los chiles de la esquina Como el profesor Por eso ven y conmigo Yo te convido, yo te convido No me moriré con tu cabilla Tú no te devuelves Por eso ven y conmigo Yo te convido, yo te convido No me moriré con tu cabilla Tú no te devuelves loca No me moriré con tu cabilla 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 Música Música Música